¡Mira la misión! 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 ¡Mira la misión ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Eso es Miguel! ¡Vamos allá! ¡Vamos a meter acá! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Lleva la pista a la Marta, niño, como lo baila. Lleva la pista a la Marta, niño, como lo baila. Lleva la pista a la Marta, niño, como lo baila. ¡Lleva la pista a la Marta, niño, como lo baila! ¡Lleva la pista a la Marta, niño, como lo baila! Ahora vamos a meter el juego de la colega. ¡Gracias! En el dueño está Aldana, Marta, Virginia y Ana. ¿Qué mal ha sido mi platico? Así que tengo todos los coballos para que quieras contigo y estoy llamando a decir mi ciudadana ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Para la raya le echaré rato Adelina Adelina tiene poco arte Entonces te va a dejarlo ¡Vamos! 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 Gracias.